Para diseñar estrategias y políticas que contribuyen al desarrollo sostenible, es fundamental entender primero los cambios que están teniendo lugar. Es por eso que Provita forma parte de la red MapBiomas y junto a nuestros aliados de L-Sigma, Guatániva y la red amazónica de información socioambiental georreferenciada, creamos MapBiomas Venezuela, una iniciativa que genera mapas anuales precisos y actualizados de todo el país. El 2023 ha sido un año lleno de logros para la iniciativa, formamos importantes alianzas para la consolidación de la red nacional sumando instituciones y expertos. Nuestro hito más importante fue el lanzamiento de la primera colección MapBiomas Venezuela en un evento virtual que contó con la participación del equipo y un panel de invitados con gran trayectoria en el país. Ya puedes acceder a la primera colección de mapas de cobertura y uso del suelo desde 1985 a 2022, así como a datos mensuales y anuales de las aguas superficiales desde el año 2000 hasta el año 2022 para todo el territorio nacional a través de una plataforma amigable y gratuita. Además, realizamos presentaciones técnicas y un taller presencial de expertos con miras a dar a conocer esta primera colección, identificar prioridades para el futuro y consolidar nuevas alianzas. Este año también continuamos el intercambio de experiencias y la planificación estratégica junto a representantes de otras iniciativas de la red MapBiomas Global. El 2024 vendrá cargado de novedades y desde Provita continuaremos comprometidos con la gestión sostenible, brindando información precisa sobre la transformación del territorio venezolano.